Música Hablamos ahora sobre estrategias de fertilización junto al ingeniero Pugliese de la firma Bunge que estuvo participando en uno de los talleres que se brindó en el Congreso de Aprecid estas son las recomendaciones que nos deja para todos los productores y que tiene que ver, como dijimos antes, con la fertilización Música La verdad que el taller estuvo bueno, básicamente lo que mostramos fue una estrategia Bunge basada en un montón de antecedentes en los cuales mostraban que una fertilización más alta de reposición y puesta en un momento distinto al de la siembra podía incrementar los rendimientos en un 13, 14, 15% respecto a lo que eran los planteos tradicionales del productor a esa dosis de fósforo de reposición también se le agrega o azufre con nuestros productos, con el superfato simple y se le agregó después foliar solboro que es otro nutriente que la planta necesita en un estado reproductivo, en R1, R3 En este sentido, Bunge viene desarrollando seguramente ensayos que le permiten a ustedes reflejarlo o no en este tipo de estrategia Sí, seguro, o sea, antes de estos 25 ensayos que se hicieron este año en campos de productores, hubo una red muy grande con los cintas un proyecto que nos acompañó a fertilizar en el cual se evaluaron distintas estrategias y momentos de aplicación de fósforo comparados con lo que hacía el productor y bueno, y eso fue un poco todo, digamos, lo que nos dio el hincapié a hacer esto más macro y tratar de que estos ensayos que mostré ahora no solamente los veamos acá en una reunión sino se hicieron muchas recorridas a campo, visitas viendo los diferenciales que había entre un planteo y el otro o sea, que el productor vaya a ver qué es lo que está pasando qué le pasa a la soja cuando la fertilizamos mejor yo creo que en este contexto en el cual nuestro principal cultivo es la soja y por un tema de rentabilidad se busca hacer soja sobre soja tenemos un grave problema que nuestros suelos están quedando sin fósforo entonces, lo que hay que hacer es tratar de usar de la mejor forma o sea, sacarle la mayor eficiencia al uso de esos vertizantes y en eso, estos planteos que proponemos están trabajando en eso o sea, en poner el fósforo temprano para que ese fósforo empiece a, en siembra directa a estar disponible mejor y después acompañarlo con algo de fósforo en la línea de siembra como arrancador esa es la manera que vemos o creemos que va a ser la mejor para incrementar y potenciar los rendimientos de la soja